Financiado íntegramente por la Comisión Europea, casi 5.000 millones de euros solo para la primera fase, y diseñado por la ESA, la Agencia Espacial Europea, el sistema de navegación Galileo aspira a enriquecer la cobertura y la precisión del GLONASS ruso y sobre todo del GPS estadounidense, merced a una constelación más densa de satélites que evolucionarán en órbitas más elevadas. El GPS de Estados Unidos ya es una realidad, por supuesto, explica este astrofísico, pero con Galileo ofrecemos un sistema que debería garantizar más fiabilidad y más diversidad de aplicaciones. Galileo complementará al GPS, no competirá con él. El GPS dispone actualmente de 24 satélites. Galileo prevé alinear 30 situados a 23.000 kilómetros de altitud. Otro lanzamiento doble está programado para el primer semestre del año próximo. Cuando estos cuatro satélites estén en órbita, comenzará la fase de validación, esencial para ensayar los medios operativos del sistema, explica una experta del Observatorio Real de Bélgica. Para ser operativo, el sistema debe incluir al menos 18 satélites. Con estos dos satélites, el sistema no es todavía completamente operativo, pero ya podremos utilizar algunas señales. Ahora entramos en la fase de validación. Si el calendario de lanzamientos es respetado, el sistema debería ser operativo a partir del año 2014. El lucrativo mercado de la navegación por satélite podría generar 90.000 millones de euros hasta el año 2030.